Muy bien y nosotros continuamos con más información importante aquí en las noticias queremos reiterarles que nuestro compromiso es siempre con la verdad. En otros hechos importantes, unos 27 barrios del Carmen de Bolívar se encuentran a portas de una emergencia sanitaria. Veamos de qué se trata. Habitantes de por lo menos 27 barrios del Carmen de Bolívar mostraron su voz de protesta por la demora en la recolección del servicio de basura en esta población. Aseguran que es una emergencia sanitaria los que viven en sus barrios porque la empresa recolectora no les presta el servicio. Son 27 barrios los que aún no se encuentran legalizados en los que se encuentran el barrio 8 de Junio, El Vergel, Vista Hermosa, Rabo Largo, Las Colonias, Cantagallo, Villa María, La Ceiba, Las Palmas y Minuto de Dios, entre otros. Representantes de la empresa Serviaceo S.A. del Carmen de Bolívar informaron que la responsabilidad de la recolección de las basuras en los barrios que no están legalizados no es de la entidad que ella representa sino de la alcaldía municipal. Esta es toda la información en Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Y el candidato al Senado Eduardo Pulgar recorrió el municipio de Soledad donde conoció de primera mano los problemas y necesidades que afrontan los habitantes de esa población del Atlántico. Vías en mal estado, mala prestación de los servicios de salud, es la situación que actualmente viven la mayoría de soledeños y a la que Eduardo Pulgar, candidato al Senado, culpó a la clase dirigente de este municipio. Este proyecto es en contra de la unidad de soledad. Quiero decirles que vamos a hacer una gran revolución en el departamento del Atlántico en contra de toda la diligencia que tiene más de 40 y 50 años de estar gobernándonos y siempre es lo mismo. Al tiempo se expuso la necesidad que este municipio se convierta en una capital estratégica para el TLC en Colombia, dada su ubicación junto al río Magdalena. Y al igual que en el resto del país, en Sucre los problemas de las negritudes son tan grandes como el racismo. Nuestro corresponsal en ese departamento, Jorge Romero Montiel, nos presenta un informe especial titulado Marginilat, peor que el racismo. La discusión si en Colombia hay racismo o no se hace interminable y se olvidan de analizar a fondo los problemas sociales que padecen las comunidades afrodescendientes. Para algunos la discriminación social es superior y está haciendo más daño a las comunidades afrocolombianas. En Sucre, por ejemplo, donde esa etnia constituye el 16% de la población total, es notoria la brecha social entre sus comunidades, lo que para muchos no es coincidencia que la pobreza se ensanche solo en los pueblos con mayoría afro. Presentamos todos los altos índices negativos en el desarrollo de nuestras comunidades, desde la institucionalidad y desde el tema personal y organizativo. El Estado siempre ha estado históricamente dándole la espalda a los territorios habitados mayoritariamente por comunidades negras. En municipios como Tolú, Coveñas y San Onofre, donde el 80% de sus habitantes son afros, es donde se registra la mayor pobreza, aunque no existan expresiones racistas. Este es el barrio Playa Hermosa, ubicado en el municipio de Tolú, Golfo de Morrosquillo, una de las localidades con mayor asentamiento de negritudes. A pesar de ser una zona turística, la pobreza en esta población afrodescendiente es visible. La marginalidad está dada en la comunidad de Santiago de Tolú en la medida que el pueblo no se autorreconoce ni las autoridades reconocen que la población necesita una política de intervención diferenciada. Hay clasismo, hay racismo, hay discriminación, hay indiferencia y hay apatía por parte de la clase política. Y es que para muchas comunidades afros es peor el abandono social que la discriminación racial. No nos saquen el cuerpo, que nosotros también tenemos seres humanos, nosotros pues a pesar que somos negros también tenemos derechos de vivir como viven otras personas. Toda la vida nos han tenido apartados. La expresión de racismo ha pasado a un segundo plano, pues para los afros sufridos ahora los ofende más el olvido estatal. Que me digan negras no, eso no me ofende. Necesito pues que una ayuda y no me la dan, no me la dan. No, que nos ayude el gobierno mejor, que el negro no es mal, negros somos todos. Para el sociólogo Juan de Dios Mosquera, investigador de las sociedades raciales en Colombia, la discriminación es social y racial, lo cual no ha permitido el desarrollo de las comunidades habitadas por las negritudes. Existe racismo en Colombia y existe clasismo. No se contratan personas negras en los aeropuertos, ni en los aviones, ni en los bancos, ni en los grandes centros comerciales. Uno no ve los negros y las negras ocupando altos cargos, no obstante cuando tenemos las capacidades instaladas en nosotros en el tema de cualificación. La Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Negra Afrocolombiana, de origen oficial, admite que las brechas en temas como educación y salud en estas comunidades son evidentes y tienen las mayores dificultades económicas. Su ingreso per cápita es de 500 dólares anuales, una tercera parte del promedio nacional. Y las personas de la zona norte donde vemos más pobreza aquí en Tolú, hemos sido menos educadas. Y eso realmente estaba dividido en dos grandes sectores que era Calle Nueva, el Cangrejo y el Centro. El Centro estaba contemplado para las comunidades blancas, el Cangrejo estaba determinado para los pescadores y cangrejeros y Calle Nueva para la clase comerciante. Estos dos barrios populares, Calle Nueva y el Cangrejo, eran los focos o los sectores de mayor población afrodescendiente y que determinó en cierta manera una clasificación o una estratificación. En Colombia solo el 2% de los estudiantes negros logran ingresar a estudios superiores. Esa misma proporción se replica en el departamento de Sucre, donde el proceso de reconocimiento y cumplimiento a la constitución en este tema étnico apenas empieza. En estos momentos se puede hacer una visibilización de la población, porque anteriormente se conocía que había población afrocolombiana, pero no era muy visible ante la institucionalidad del departamento. Mientras las políticas estatales se aplican en Sucre, 121.740 personas de las comunidades afro, una cantidad superior tres veces al número de habitantes de Corozal, siguen luchando, ya no tanto por las ofensas racistas, sino contra el abandono social que pone su futuro tan negro como su propia raza. Este es un informe especial de nuestro corresponsal en Sucre, Jorge Romero Montiel, sobre la marginalidad que es peor que el racismo. Muy interesante además, Viviana. Aquí está Marcos Pérez con la información deportiva. Gracias.